hola muy buenas a todos aquí el elito nuevo y estamos de vuelta en el canal con un nuevo vídeo de Horizon Zero Dawn vamos a hacer ya la misión principal después de que hemos estado haciendo nuestros últimos vídeos las secundarias hemos completado todo lo esencial ya de las secundarias sólo me caí de los terrenos de casa que si los completo creo que me dan armas mejores de las que ya tengo pero bueno quería hacer ya la misión principal creo creo ya que esto es lo último de lo último gente porque realmente ya es cuando ya tengo que hablar aquí al rey sol y acabar con nadie o sea estamos realmente en el final del juego no sé cuánto largo será esto pero vamos a ver vamos a ver qué pasa y yo creo que se va a vecinar ya el final y pico de este juegazo lo hemos hecho absolutamente todo y a ver si le decimos a nuestro querido rey hola amigo cuánto tiempo qué te trae a meridian mucho peligro sí maldito el helix atacarán pronto desde el oeste con un ejército de antiguas máquinas de guerra pero eso no es lo peor traerán una mente con ellos un dios demonio máquina como quieras llamarlo su nombre sabes y meridian no le interesa nada quiere la aguja y si llega allí enviará una señal y despertará más máquinas antiguas más de las que podríamos derrotar todo se perderá no podemos dejar que ocurra intento entenderlo pero mi responsabilidad es meridian meridian no es su objetivo abad tienes que defender la aguja y que la guardia de la ciudad refuerce el risco del oeste desde allí podrán proteger meridian y la ardiente donde está la aguja al hoy permíteme disculparme por mi comportamiento anterior después de lo que ocurrió con versa estaba confundido si vamos a luchar juntos a vida o muerte prefiero hacerlo sabiendo que me perdonas eso está hecho siempre que no vuelvas a confundirme con ella hasta un rey puede aprender una lección muy bien me alegra dejar eso atrás bueno llevará tiempo preparar las defensas por favor dime qué sabes de nuestros enemigos dímelo todo no sé si es todo pero te diré todo lo que pueda hablar con las del interchambio y dónde está con discreción el pánico en la ciudad sólo creará un enemigo más y quiero estar al tanto de cualquier nueva llegada los preparativos están en marcha en las defensas del risco y en la aguja enviamos un aviso a todos los rincones del solminio nuestros aliados ofrecieron su acero algunos por meridian otros por esquirlas pero muchos por ti en tu nombre por mí no seas tan humilde la aguja y la aguja eres de su vanguardia están ahí sí chocando sus corazas y poniendo a prueba sus gritos de batalla supongo también han llegado algunos nora a la aguja han rechazado el ofrecimiento de una audiencia real quizá puedas hablar con ellos lo haré el risco el risco será el frente ahí resistirá la guardia sí con ayuda de algunos de los irregulares que he mencionado los cañones oseram que golpearon los muros de meridian en la liberación ahora nos defenderán bien puedes examinar las defensas que va a pasar ahora supongo que ya solo queda esperar el ataque exacto no es una sensación que me guste pero los vigías de signo de la noche dicen que no hay movimientos al oeste así que si tienes algo que hacer en otra parte aprovecha este momento si no he puesto a tu disposición los aposentos de olintelverson puedes dormir allí si concilias el sueño vale vamos a ver que pasa en el mapa descansar revisar los preparativos vamos a revisar los preparativos de aquí abajo vamos a ir a la aguja si la veis repensamos los dos preparativos y luego descansamos ya que nos da la oportunidad de poder revisar esto voy a subir a la aguja y me acuerdo que voy a ir por un caminito me digo yo lo miré por un día y digo si no hay nadie es que no había nada pero claro yo ya me he quedado pensando aquí tiene que haber algo más adelante tiene que pasar alguna cosa fíjate tú que es lo más importante de la historia ahora mismo es increíble esto maldita sea ya está ya hay alante de otro estamos gorda de peligro aquí alante de otro y nos guardamos fuera todo a ver un pinter mostable a mi asistente de gracia aquí está la invitada de honor sabía que pasaba algo contigo estás hecha del material con el que se forjan los líderes y no les digo eso a todas las chicas Nora que aparecen por mi ciudad ¿te suele ocurrir a menudo? tuve que construir un muro para evitarlo menos mal que persevero echaba de menos nuestras charlas Marad me pidió que revisara el arsenal las armas han envejecido bien propio de los Oseramer eran el orgullo de las forjas de Mainspring y ha sido todo un orgullo para mi mejorarlas necesitas que ponga prueba una ¿quieres que pruebe una? todo el mundo quiere probar venga pues los objetivos deberían defenderse un poco menos que aquellos bandidos saqueadores vale uy se me ha caído se me acaba de caer el arma voy a gastar ¿no? o es que hay alguno peor que lo haría bueno bueno vuelven a aparecer vale vale voy a hacer ¿sabes que agradezco mucho tu ayuda Petra? esta batalla no se lo que va a pasar volveremos a vernos estoy segura la próxima vez quizá te convenza de que te quedes con la banda libre Petra ¿sabes? lo se lo se pero es que me van las chicas inquietas vale aquí queda aquí arriba hostia te dije que vendría lo dijiste pero has tenido tiempo de curar tus heridas que bueno estamos encontrando con todos los personajes que guay seguro que será mi final no te preocupes se lo dejaré a los otros Nora en la aguja traje suministros en su lugar los Karia me han nombrado intendente honorario sea lo que sea suena impresionante podría acostumbrarme dejaremos preparadas armas y medicinas bajo estos estandartes búscalos cuando empiece la lucha Aloe cuando entraste en la montaña te dijo la diosa lo que pasaría no era necesario sé que podemos vencerte a lo mejor sí vale pues ya está ahora solo queda revisar la aguja la tenemos ahí arriba así vemos directo por aquí luego tenemos que escalarlo cuando era un caminito si no lo acuerdo mal luego tenemos que cruzar todo esto vale y además como no hay esquina de llovera pero por eso bueno así veis como se sube voy a pasar por todo su camino de ahí vamos allá pero por aquí ya se puede ir subiendo ¿no? eh venga escalada la agujita pues esto es opcional pero hay que hacerlo todo gente es la única manera de papar teniendo la historia y igual a todos los personas que nos hemos encontrado desde el principio están todos juntos ahora se nota que se está acercando la batalla final y se puede ligar aquí no mira hay otra gente por aquí ah mira esto no es si es Talana Talana ¿qué haces aquí? soy tu halcón ¿dónde iba a estar? ¿defendiendo Meridian con Abad? se lo dejo al resto de la logia no me quedaré atrás mientras una de los míos lucha sola de nuevo qué guay tío seguro que no podrías morir por todos no puedes pedirme que me quede a mirar no cuando yo puedo cambiarlo no te lo pediré muy bien lucharé a tu lado con una condición dime déjame la máquina más grande no lo prometo qué bueno nos hemos encontrado con Talana vale pues ya hemos llegado a la aguja aquí la tenéis ahora hay que hablar aquí con varias personitas ¿no? 1, 2 y 3 vamos empezamos por la primera esta zona ¿eh? cacique zona cacique se se te ve incómoda este no es lugar para los Nora no es lugar para mí lucharé contra el diablo metálico que nos amenaza pero mi sitio está en la tierra sagrada aquí la maldad me punza como una punta de flecha siento ponerte en esta situación no lo sientas llegará a su fin mi lanza mi palabra va siguiente luego van a acabar con el meri alguien está aquí ah aquí está el hijo saludos aloy no no te postres la ungida no le gusta a ella tampoco le gusta que la llamen ungida es muy importante tenerte aquí te di mi palabra hablando de meridian que te parece he visto muchas cosas nuevas desde que te conocí te lo agradezco bar que pasa quieres saberlo bien estoy en una tierra muy lejana defiendo una ciudad impía como nunca antes he visto de algo que no puedo ni imaginar y tú después de lo que ha pasado de lo que has hecho siento que debo ponerme de rodillas y alabarte pero sé que no quieres eso vaya lo estás pasando mal eh gracias por impedir que los Nora se postren es lo único que me faltaba no seas tan dura se han unido a esta lucha porque la ungida se lo dio ¿por eso has venido tú? no yo habría venido solo para verte otra vez y debemos luchar contra un diablo metálico porque la diosa lo dice o porque tú lo dices creo que la diosa y yo coincidimos nos alegra tenerte aquí y a mí vale ya lo supongo nos crea Eren y esos ¿quiénes son? se hacen llamar los ahora volvemos a prepararnos para un combate solo que esta vez los malos parecen mejor armados ¿a quién nos vamos a enfrentar? no estoy segura pero nos enfrentaremos a muchos y tienen máquinas si nos sobrepasan no solo va a caer Meridian sino también el mundo entero eso es grave un combate de los buenos ¿no chicos? ¿dónde se pone la vanguardia? ¡la primera línea! ¿y por qué? ¡hacemos el hierro! ¿y qué vamos a hacer? ¡golpear con fuerza para que no podamos más! ¡eso es! ¿oyes eso? nadie pasará por encima de la vanguardia hemos venido por Meridian lucharemos por ti Ersa estaría muy orgullosa solo si ganamos ¡perfecto! todos nos hemos completado escena ahora vamos directamente a Meridian vamos a descansar ¿dónde está Bolín? fíjate y se puede avecinar algo bastante épico ¿eh gente? madre mía mola ahí hablar con todos los personajes todos los que has tenido misiones tan ayudados y han vivido momentos súper épiquísimos y ahora al combate final madre mía yo estoy bastante preparado me faltaría me faltaría la salva de la empresa que dan en los terrenos de caja por lo que he visto son un poquito mejores pero bueno está todo controlado me siento poderosa que alguien intente causar problemas ¿no? vale somos salos a ver ¿dónde vamos? ¿qué me tira a ti? ¿para ganar la vuelta? a ver ¿dónde me está llevando esto? me estoy volviendo loco ¿aquí dentro? vale vale el piso de Orin parece vacío debería dormir me he dejado algo sin hacer venga venga salte la batalla sin vuelta atrás sin vuelta atrás sin vuelta atrás le he dado a otro sin que ¿cómo podías conciliar el sueño con esta presión Elizabeth? ¿cómo lo hiciste cuando perdiste cuando perdiste a tu familia Rost Silence ¿estás ahí? no debería buscar consejo en los fantasmas madre mía se viene señora recibimos señales del oeste el rey avance espera en el templo del sol no sé para qué es menor el alborde de la extricción madre madre mía hostia la extracción le sol la extracción para qué para qué el no 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 el abuelo la o abuelo la ¿Los portadores de muerte? ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Ahora! ¡Por eso lo merecedla! ¡Listo para atacar! ¡Preparaos para abrir fuego! ¿Podrán frenarlos las armas? Vamos a averiguarlo ¡Madre mía! ¡No! ¡Reagrupad a la vanguardia! ¡Enviad refuerzos! ¡Aloy, no! ¡Necesitamos estas armas! ¡Acabarán contigo! ¡Esta vez no! ¡Madre mía, Aloy! ¡Épico! ¡Tú ya me has molestado! ¡Vale, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Matar a Helix! ¡Vale! ¡Haber luchado conmigo en el anillo del sol! ¡Uy! ¡No es verdad! ¡Cuál! ¡Dere maten! ¡Vale! ¡No se metió así! ¡Vale! ¡La golpea conmigo! ¡Me mata! me mata por algo ahí, ahí ahí está el tío a ver que viene, que viene, que viene, que viene el doble a ver a ver ahora ahí me tengo que curar bueno, te lo hago se pone me voy a matar no no está no está no está está ¿no? ¿estás siguiendo? Vale Mátalos ya Mátalos ya Espero que te duela No tengo tiempo para esto ¿Qué tiene? ¿Tiene algo para mí? ¿Y ahora qué? ¿Para mí? ¿Nosgramos, por favor? No puedo cargar con más Se está liando la gozadera Ir al risco Bueno, si ya la tengo Vale, vale, ya está ¿Qué va? Un poquito se queda Le damos Bien, 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 bien Ya, vale, ya Bien ¿Cómo va a caer yo? Ahí está También caerá Ya a quien quiera ¿Dónde? Ah, por allí Ya se puede No le doy Ya, por favor Bien, bien, bien Me está disparando Vale Bien 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 Para mí Para mí No, ya me mató ¿Esto le llega? Sí, sí Vale Vale, vale, caí ¿Ya está? Madre mía, la que se ha niado, bicho Épico es poco, eh De ahí nacer Defender el risco, ya me han defendido Uff, no sé si habrán tirado la aguja o... ¿Otra vez? Vale, caí chica López, ¿por qué? Ah ¡Dispara a tu puta fama! Ay, no, ¿qué es por este novio? Pero me parece tan masético, ¿no? Me doy Me doy Madre mía, que estaría tan mucho Vale Vale ¿Se muere o qué? A ver A ver No 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 Ahí estamos. No vale, no vale. ¡Otro! Madre mía de las muerdas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se han estrenido! ¡Mejor no estar aquí cuando acabe! ¡Vamos! ¡Cayó! ¡Guau, chaval! ¡Y que no paran de venir! ¡A la vuelta! ¡Madre mía! ¡Me está poniendo la cosa muy mal, eh! ¡Ese es Hades! ¡Aló! 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 ¡Alóy! Cuida de los otros. Tengo que irme. Madre mía, ¿en serio? ¡Hostia, madre mía! ¡Oh, no! ¡Hostia, qué mierda esto! ¡Hostia, todo me enidia, mi tío, la mierda! No me lo puedo creer. Me ha arrasado con todo, chaval. Vale, 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 vale. ¡Avantar! Yo directo para la aguja. Madre mía, chaval. Ir a la aguja y detener a... Los cojo mientras pueda. Están todas las máquinas corruptas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Habéis comenzado? ¿Avex está transmitido? No, por favor. Ostras, chaval. Se viene a ver. Mejor. ¡Muchas, chaval. ¡Muchas, chaval! ¡No! 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 Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡Esto de la aguja! ¡No lo olvido! ¡Muchas! ¡No! Fíjate como se comen caro. Estas son las bañas que llevan comiendo toda la tierra. Hostia señal de activación. Nos defiende Biomasa e Inicia. Está la Biomasa que la van comiendo. Madre mía, se va a ir el mundo también. Hostia chaval. Estoy flipando. Uy, Juan, mire, que se mataba. Vamos. Tengo que seguir. No te pares. Sabía que no iba a ser fácil. No, ya veo ya. Así que nada de contenerse. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, vamos, vamos. Ah, en debajo. Ahí están vivos. Bueno, si ya la veis. Pensamos que te habías caído en el risco. No, el risco cayó sobre mí. Mira, no queda mucho tiempo. Debo enfrentarme a Hades. Pero no sola. Es mi lucha. No puedo pediros que vengáis. Nosotros íbamos de camino a la cima, ¿verdad? Cierto. Tordo y Halcón, en marcha. Bueno. Es mi última oportunidad para abastecer. Venga. Abastecerse. 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 Voy a... No sé lo que va a pasar, así que... Yo, por si acaso, recargo todo. Todo, todo, todo. No sé ni qué narices va a pasar. Así que... No sé ni qué narices va a pasar. Así que... Pues... Hay que ir por aquí, ¿no? ¿Sue por aquí? Ah, sí, sí, sí. Madre mía, ahí está. Por si se ha volteado. La llegada de la entidad estaba prevista. La entidad no detendrá la transmisión. Al contrario, los cálculos son precisos. La presencia de la entidad es de sobra conocida. Madre mía, tío. La he tenido que enfrentarse un cabrón, tío. Vale. Vale. No hay problema. Vamos a cerrarlo. Lo máximo lo pegamos. Vale. Vale. Ahora... No hay problema. Vale, no hay problema. Cargar, cargar, cargar. Esto es lo que más. A ver si hay de acero de acero. Sino que no es paura cargar. Vale Entiendo Vale, no tengo más lombes, tengo que utilizar esto Vale Vale Vamos a ver si no puedo agarrar eso Por amor de Dios No se rompe nada, eh Ahora, 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 se ha rotundado No sé qué está haciendo O está en la rampa, no sé qué Cuidado, Alois Hasta allá No, no dejéis que nos superen Voy a vomitar eso ahí Vale Ahora, las metalletas Hostia Esto no me lo esperaba Esto no me lo esperaba No, no, no me lo esperaba, no me lo esperaba Mierda, 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 mierda Y si consigo extraerle Vale, lo he extraído No me lo esperaba No me lo esperaba No sé dónde está, eh No sé dónde está, eh Pero la P15 Ya está Bueno, algo, algo Ya está, ya está Vamos, vamos, vamos Vale Mierda, ha cerrado eso. Ahí es donde queda algo. Bien. Ahora eso. Vamos, vamos, vamos. Vale, por el lado. ¿No? Ah, no, no, no. Ahora sí, sí, sí. Ahí atrás. Ahí atrás de que esté un componente. Esto va a salir. Ah, mira ahí. Hay que ver que no me puedo crear más flechas, no esas de juego. Porque no tengo nombre. Ojo, que hay una arma aquí en Choro. Nada, se suelta, eh. Pero si. Pero si, pero si. De una arma, yo te lo he enojado. Pero si, pero si de una arma. De una arma, de dos. No hay un arma. Pero yo, pero si, pero si. He dejado caer la alma, que es rebelde. Ha sido imposible. Se muere. Vale. Ahí se puede coger otra vez la arma. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vale, bien. ¿Esto pichón no me sentarán aquí cosa? ¿De ahí? ¿De ahí es donde hay que darle? Vale, bien. A ver que lo parió. ¿Dónde está? Ahí está el maldito de Hades. Muérete ahí. Madre de marido. Ya, chaval. Se forma, ¿eh? Lloraré. Vaya. Ahí está. Control maestro armado. Para activarlo comunique nombre y rango. Elizabeth Zovec. Alfa Prime. Control maestro activado. Buscando protocolo de extinción. Lo hemos logrado todo. Lo he dicho. Justo, eh? Los y Meridian han quedado un poco estos ahí. ¡Gracias! 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 El registro de Gaia 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 Sin duda este va a ser el goti del año, madre mía, se lo que hay que llevar sí o sí. Así que nada más, gracias a todos y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego. Por cierto, no sé si traerá alguna escena final. Si sale, os la dejo al final. Gracias. Gracias por ver el video. Hola, viejo amigo. ¿Te acuerdas de mí? Aún tenemos tantas cosas que discutir, tanto que jamás revelaste. Tus amos, por ejemplo, los que enviaron la señal que te despertó. El conocimiento tiene su precio, ¿no crees? Bien, comencemos. Madre mía, gente, ahora sí que sí, os he dejado esta escena final. Se avecina entonces que la segunda parte, Silence va a darle más vidilla a Hades y esas máquinas. Juego de él, madre mía, gente. Pues nada, sí, ya dejamos esto. Finalizamos ya con este pedazo de juego. No sé si va a salir al final, pero bueno. Nada más, gracias a todos y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego.